Las emociones fluyen y no se detienen cuando inicia con Yadna. Aquí estamos. Bueno, yo dejé esta pregunta que puede ser sencilla, sin embargo no sé cómo te sientas. Tú eres feliz y cómo lo logras. Claro que soy feliz. Eso no quiere decir que uno no tenga muchas tristezas, que uno no haya pasado cosas muy duras, que uno no haya tenido que bregar con cosas que a lo mejor nunca pensó y están en contra de muchas otras que uno quisiera haber podido tener. Pero sí, porque tengo, porque creo que hago, primeramente, tengo una gran salud, tengo una bella familia, hermosísima. Hago lo que quiero. Me gusta estar con la gente. Me gusta mi profesión. Creo que comencé en esto jugando y no pensé jamás que iba a tener... A los 16 años te dieron luz verde por ahí, vi, por las notas. Sí, sí, sí. Para que comenzaras como cantante. Luz verde para qué, pero de hobby. Nunca pensaron que vamos a hacer, no, no, no. Sí, no, tú verás. Sí, pero tú me tienes que ofrecer, que me decía mi papá, tú tienes que seguir estudiando. Y digo, pero por supuesto. Y comenzar en psicología. Dos semanas nada más. Pero tienes que ir a la universidad. A la universidad digo, claro que si me escribí psicología, entonces la hubo. Dos semanas. Yo dije, no se resistió esto. Y empecé así. Y empecé a producir dinero. Una niña jovencita, una jovencita. Empecé a... Sin embargo, eso no me hizo ser independiente como figura en mi casa. No, eran las normas eran las mismas. Pero sí, claro, la independencia económica que uno tiene desde pequeño, desde muy joven, te hace crecer en muchísimos aspectos. Y hay cosas que quizás tú digas, yo no soportaría tal o cual cosa, porque yo me pertenezco, porque yo hago las cosas y yo mismas malas puedo resolver. Y te damos seguridad en qué quieres, que no quieres, que vas a aceptar, que no. Entonces, yo creo que las cosas que yo he hecho en mi vida, buenas y malas, porque hemos hecho de todos, buenos y malos, han hecho de mí una persona con la que yo me siento bien. ¿Por qué se te aprecia como temperamental, Cecilia? Porque digo las cosas como son, ya quizás no matizo mucho, ni doy, ni hago, no soy complaciente, yo quizás no sea muy diplomática en algunos aspectos, pero digo las cosas como son, no me gustan hacer las cosas que no creo que deba hacer. Y soy muy exigente. Yo prefiero mil veces la gente como tú a personas que te tienes que pasar la vida pensando, ¿qué habrá querido decir? No, es verdad. Mira. Que es una gran mayoría, Cecilia. Por ejemplo, si ser temperamental, si ser, por ejemplo. Aunque te choque de la forma que lo digas y demás, pero te están diciendo lo que piensan y ya va. Mira, si ser temperamental es ser exigente con tu trabajo, con la puntualidad, con el respeto a los demás, con que no se hacen las cosas indebidamente y se muestran como el gran premio, entonces sí, soy felizmente temperamental. Qué bueno. Sí. Y eso te ha traído a donde estás. Sí. Por eso te decía ahorita que yo estoy conforme conmigo. Bueno, quizás hay un momento que me gustaría ser mejor en muchísimos aspectos, no haber podido lograr otra. Bueno, ¿qué cosa? Pero has tenido que pedir perdón en alguna oportunidad. Claro que sí. Esa es la cosa más hermosa del mundo, pedir perdón. Pero claro, para mí eso engrandece mucho. Perdóname, la capacidad de hacerlo es genial. Yo no quise o me equivoqué o pensé que no te iba a hacer ese daño o perdóname que pensé primero en mí y no pensé en el daño que te podía hacer mil cosas, pero lógico que sí. ¿Y quién no ha pedido? Bueno, hay mucha gente que no ha pedido perdón realmente. Ay, no, si a mí no me da trabajo pedir perdón, la verdad. Claro que sí. Eso te hace mejor persona. Además, qué alivio. Tú sueltas un saco enorme porque la verdad es que cuando sabes que has cometido un error y lo llevas ahí, ahí, ahí. Y yo no sé qué será lo más difícil, si pedir perdón o perdonar. Sí. Son dos cosas. Si perdonas tú. Sí, claro que tengo que perdonar. A veces me da un poco más de trabajo. A veces me da trabajo. Pero no es que no se consiga. Todo depende, porque hay cosas que son muy triviales. Pero perdonas y olvidas, Cecilia. Eso sí. Eso sí. 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 O sea, yo te perdono, olvido eso, no te voy a, porque si yo te digo que te perdones, te voy a guardar una cosa, no te estoy perdonando nada. No, pero ojo al Cristo, porque no te puede ir a dar otra vez con lo mismo. No, 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 lógico que no, pero si el perdón es importante, porque si tú no perdonas, vives cargándote todo el tiempo con eso. Eso que tú dijiste de que pedir perdón y que alivio, y perdonar quizás te da más alivio. Más alivio, eso es verdad, eso es muy cierto. Hablando de la vieja guardia, que disfrutas, no quedándote en la nostalgia, pero sí lo disfrutas, ¿tú entiendes que las relaciones en aquel momento eran más sinceras que las que se pueden llevar? Mucho más, mucho más, muchísimo más. ¿Por qué? Mira, quizás porque era una vida más sencilla, más simple, había menos compromisos, y la gente, no sé, era más, la gente sincera, obviamente, la gente cuando era sincera, no era sincera en ningún momento, pero había mucho compañerismo, por ejemplo, en el ámbito nuestro, siempre lo digo, había mucho compañerismo, hoy día son, no son compañeros, son rivales. Competencia, mira dos de tus queridos compañeros ahí, a ver qué dice. A ver. Gracias, mi querida Juanita, por permitirme hacerle llegar mi afecto, mis mejores deseos, a mi hermana mayor, Cecilia Margarita, con la que he tenido el honor, el privilegio de trabajar, tanto en televisión, como en nightclub, como en teatro, y en películas. Para ella, sé que va a ser un éxito, porque sé de la calidad que ella tiene. Para ti, mis mejores deseos, con mucho cariño, un beso. Bueno, hablar de Cecilia García, es hablar de alguien muy especial para mí, es una persona, que desde el primer día, que yo entré en televisión, que ella estaba ahí, me aceptó, y hemos sido grandes amigos, durante muchísimos años. Cecilia es la más completa artista que hay en nuestro país. La señora, que así como tú la ves, esa señora es capaz de hacer cualquier cosa en un escenario, y hacerlo bien. Ella sabe que tiene un cariño muy especial, un cariño familiar, un cariño extraordinario que le tengo, y mucho respeto también. Un abrazo y un beso. Cecilia. Ay, tú ves que mi hermano lo digo yo. No, está bien, yo sé, yo sé. La más, mi amor, déjese que no tenemos acuerdo. Ese malvado de César Augusto, Victoria Suazo. Yo soy su hermana mayor. Es que tu hermana mayor. Papá, papá, déjese de eso. Y mira, ahora que Felipe entró en esa pantalla, y dijo lo que dijo, es verdad, mira, cuando nosotros, cuando Felipe llegó a la televisión, llegó a nosotros, a los Cusquín, Freddy, el programa 3x3 y esas cosas. Nosotros estábamos haciendo el 3x3 en el embajador. 3x3, bueno, para los que no llevan anotaciones, no llevan anotaciones, fue un programa maravilloso, que duró un qué sé yo cuánto tiempo, y se hizo de todo. Emblemático. Entonces, estábamos haciendo el 3x3, el primer 3x3 fue The Night Club. Entonces, él fue como extra, en unas cuestiones que se inventaron al final, de unas cuestiones de que árabe, y él estaba vestido como una cosa que se hizo. Y ahí empezó, él vivía cerquita a la oficina del 3x3, y siempre estaba ahí, hasta que no sé si fue Cusquín, si fue quién que lo llevó. Y yo recuerdo que cuando estábamos en ese show del 3x3, su mamá murió. Su mamá murió siendo él muy jovencito, y ese muchacho fue esa noche a trabajar. Pero te estoy diciendo que él tendría algunos 18 años, quizás. Ahí está la diferencia. Y yo le dije, te graduaste de hombre. Y era un muchacho bueno, cariñoso, peleaba muchísimo, y se ha seguido. Sí. Pero es una persona correcta, honesta, amigo. Es sano, Felipe es sano. Entonces, y Cusquín lo mismo. Entonces, ese grupo que nosotros teníamos, no éramos compañeros, éramos familia. Al punto de que si yo iba, por ejemplo, con mi hijo, mi pareja, o lo que fuera, a un restaurante, me decían, ¿qué hay? Y Cusquín, en su casa, con su esposa, con sus hijos. Sí, porque lo siento. ¿Y dónde está Freddy? Claro. Él está en arroyo frío. Ay, arroyo frío. Tú sabes qué pasa, que es, puede mucho la seguridad, en el talento que se tiene. Porque cuando tú estás segura, del talento que tú tienes, en la medida en que a otro compañero, le va bien, te va a dar satisfacción. Y si a uno le va bien, a ti también te va a ir bien. O sea, por una cuestión lógica. Ni siquiera piensan en grande, en el sentido de que, si hacemos este tipo de programa, y es bueno, le va bien, a la industria, a la industria, al camarógrafo, al escenógrafo, al que hace el piso, a todo lo que es la industria, porque esto es una industria, el cine es una industria. Y eso es lo que uno tiene que empujar. El teatro es una industria. Claro que sí. Si quieres permanecer, perdón. Claro. Porque hay gente que entra, y a Dios te dice, yo no la dejo, señores, después yo tengo esta viga aquí. Esto para sacarle el jugo, dicho en términos. Pero yo no sabía de que el programa iba a ser yo sola. Yo no, porque a mí se me invitó. Porque yo tengo a Cecilia García sentada ahí. Te me invitó a que viniera a hablar de la obra. Y yo dije, ay, fantástico. No, vamos a hablar de la obra, te lo prometo. Pero yo no sabía que iba a ser el programa entero. Pero no, ay, me hubiera peinado mejor usted. Ay, no, tú estás linda. Pero ya. Linda, linda, linda. Pregunta que dejo en el aire. ¿De qué presumes? Como madre, madre de tres, abuela de cuánto ya? De siete. De siete, qué belleza. No se mueve a nadie. Ya regresamos. Aún sigue con nosotros al regreso esta estrella del cine.